¡Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más! A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ahí, amala es una y nada más. Ahí, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no faltita, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. De este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón. Que te atrapa en un rincón. Que castiga con pasión. Que castiga con pasión. Ahí, que mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor. Hace falta corazón. La libertad que tanto anhelas. Amala es una y nada más. Por el respeto y el perdón. Amala es una y nada más. Por el futuro y la esperanza. Amala es una y nada más. Alza tus manos por la reconciliación. Amala es una y nada más. 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 No hay nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión, ay qué mundo soñador. Hace falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón. Gracias. Gracias.